Señoras y señores vamos a dar inicio ya a esta participación El más sabroso Estamos en la presentación en video, muy buenas noches Amigos estamos aquí Santa María Tarasquillo Hoy la presencia y participación del Miguelón Hoy estamos aquí listos y preparados para celebrar este gran aniversario Claro que sí, 24 aniversario de los fantasmas Del amor, empezamos, buenas noches, damos inicio en video Se aproxima Se aproxima El talento no se crea, ni se destruye Solo Solo se transforma Creando adicción a su paso Su nombre es sinónimo de éxito Comprobado En donde la fusión de talento, experiencia, carisma y sobre todo pasión Da origen a un sueño El increíble Sonido Samurái Sonido Samurái Su voz Y estilo único Lo hacen inconfundible Tú has bailado con él Todos sus éxitos Todos sus éxitos Hoy llega aquí Miguel Martínez El que se pasa de sabroso Sonido A Samurái Y recuerden todos ustedes Son míos Y ahora es momento De sentir todo su poder Su talento Su música Samurái Aquí comienza El momento más sabroso de la noche Sonido Samurái Comenzamos 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 Devastador 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 Este es el momento En el que conocerá su reino Bienvenido a la fortaleza del devastador Diablo de Toluca La grandeza La grandeza ya tiene nombre Dimbal Timbal 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 La fortaleza tiene nombre El poderoso Más vivo que nunca Sonido Timbal Sonido Timbal El devastador Diablo De Toluca Hoy por hoy El número uno De Toluca Pese a quien Le pese Hermanos Hermanos Flores Presentan El devastador Sonido Timbal Más de 16 años Ininterrumpidos Y sigue su camino Hacia la grandeza La inmortalidad Hermanos Flores Y sus más de 2.500 toneladas Listas para hacerte bailar Y para llenar de sabor Tu vida El momento ha llegado Bienvenido Bienvenido al reino Del Diablo De Toluca Desde este momento Ya formas parte De la Diablo Manía El El Poderoso Diablo De Toluca Diablo De Toluca Timbal El Diablo De Toluca El Diablo De Toluca El Diablo De Toluca El Diablo